El 12 de mayo se llevará a cabo un teatro musical aquí en la ciudad de Morelia, que no te puedes perder, es una obra impresionante en la cual, bueno, se busca concientizar sobre distintos temas que estaremos abordando enseguida y pues me siento muy honrada de recibir en este su espacio a Melissa Corral Hernández, ella es directora, escritora de esta maravillosa puesta en escena y también a uno de los actores principales, estamos hablando de Giovanni Rodríguez, chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias, muy contentos de estar aquí con ustedes. Al contrario, nos sentimos muy honrados cuando vienen y nos presentan este tipo de obras de teatro que hacen conciencia sobre temas delicados, platícame por qué. Ok, esta obra se llama Diego, Diego habla sobre un pequeño que nace con parálisis cerebral en una banda de rock, entonces todo se desenvuelve a partir de eso. Claro, claro, y buscan concientizar cómo las personas que tienen algún tipo de parálisis cerebral pueden continuar con su vida normalmente como cualquier otra persona. Sí, así es, sobre todo estamos buscando informar porque sí tenemos como un concepto a veces erróneo, ¿no? Decimos, ah, es discapacidad, es discapacidad intelectual, ¿no? Y es discapacidad motriz, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos tener como una información temprana para poder ayudar a estos chicos, etcétera? Maravilloso, Melissa, platícame, ¿cómo fue que se te ocurrió este proyecto? ¿Cómo fue que agarraste el papel, la hoja en blanco y comenzaste a escribir? Sí, bueno, creo que todo empieza desde mi preparatoria, mi preparatoria y la universidad. Tuve un acercamiento con muchas personas de parálisis cerebral, entonces me tocaba apoyarlos a jugar fútbol, ¿no? Entonces, educación física y yo decía, no manches, son buenísimos. Sí, claro. Y en la universidad me tocaba apoyarlos a poder culminar su preparatoria. Claro. Entonces, era matemáticas y veíamos trigonometría y yo sufría y decía, bueno, pero vamos a apoyarlos, ¿no? Claro. Y entonces con esto surge la escuela que ya tenemos cinco años y con la escuela empezamos a hacer teatro musical con sentido social. Hicimos dos obras anteriormente, una que se llama La calle de las sirenas, otra que se llama Mírame, una del noventas pop tour, la otra de Tim Biricho y ahora esta de rock en tu idioma. Entonces, dije, tengo que hablar sobre esto, ¿no? Qué maravilla. Sí, y entonces en la madrugada, una vez así como tres de la mañana, dije, un musical que empieza con esta canción y va a pasar esto y vamos a incluir a Marta. Y yo, sí, porque Marta tiene un marcapasos, ¿no? Entonces, empecé y agarré el celular y nota, 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 nota y dije, ok, ya puedo dormir tranquila. Maravilloso. Oye, y también tenemos al personaje de Lucas aquí en el estudio. Me gustaría que me platiques, por favor, un poquito, Giovanni, ¿cómo es que tú te preparas para darle vida a este personaje tan importante dentro de lo musical? Uy, fíjate que hemos llevado un proceso bastante grande desde enero que nos estamos preparando para este proyecto y creo que, pues, la concentración en cuestión del personaje, pues, lo hemos estado estudiando mucho, ¿sabes? Bueno, mi personaje tiene un pequeño secreto, no lo voy a revelar, pero se va a notar. Claro, se acaba el misterio. Exacto, entonces, es una persona muy querida, ¿sabes? La verdad, me he llevado bastante muy bien con el personaje, algo muy diferente a mi persona, en realidad. Pero siento que le van a agarrar mucho cariño, ¿sabes? Le van a agarrar mucho cariño y es algo muy bonito, la verdad. Claro. Estamos muy emocionados. Estamos ansiosos por descubrir este musical tan maravilloso y sabemos que se llevará a cabo el día 12 de mayo. ¿Puedes decirme en dónde? ¿Dónde podemos adquirir nuestros accesos? ¿Dónde encontramos más información? Sí, por supuesto. Mira, cada uno de nosotros, los actores, el ensamble y demás, estamos llevando lo que son los boletos. Nos pueden encontrar, pues, en redes sociales, como Bodevil MX también. Nosotros nos encontramos cerca del caballito, pero si alguien quiere boletos, pues, nos pueden mandar un mensajito sin problema. Nos presentamos el día 2 de mayo, es una única función, en el Teatro Campo a las 8 de la noche. La recepción es 7.30 para que alcancen lugar, estén cerca del escenario y no se pierdan, pues, de los mejores momentos. ¿Un musical para toda la familia? Es para toda la familia. Ok, entonces la invitación es para toda la familia en general, desde el más pequeño hasta el más grande de la casa. Pueden disfrutar de este maravilloso musical. Y van a salir no solamente con un grato sabor de boca, sino también con la conciencia más activa. Sí. Recuérdame la colaboración. ¿Con quién están colaborando en este momento? Sí, efectivamente lo que estamos buscando nosotros es hacer arte y también una transformación social. Entonces, todo lo recaudado en los boletos va a ser donado al Creed Michoacán. Empezamos esta colaboración hace como dos años, que fue la primera vez que presentamos, Diego, y dijimos, ok, este año queremos donar. Melisa, Giovanni, el mayor de los éxitos de parte de Giros Michoacán, les damos la patada de la buena suerte y deseando que, bueno, vendan y que tengan todo el teatro lleno para que puedan disfrutar de este musical. Y usted allá en casita ya lo escuchó, hay una excelente colaboración. Niños del Creed estarán siendo beneficiados con sus compras, así es de que vaya adquiriendo sus accesos.